Arcángel lanza duro mensaje contra Anuel AA. Si hay alguien que no tiene miedo de expresar sus opiniones por el qué dirán, ese es el cantante Arcángel, y prueba de ello es su más reciente comentario en contra de Anuel AA. ¿La razón? Una de las más recientes publicaciones del rapero junto a su hija Catleya. Y es que recientemente, el intérprete de temas como La Yipeta y Hasta que Dios Diga, publicó un video por medio de sus historias de Instagram en el que se le ve jugando con su hija. Fruto de su matrimonio con Yailin la más viral. Esto luego de que por un largo periodo de tiempo no tuvo convivencia alguna con su hija. Sin embargo, lo que desató una ola de ternura en algunos internautas, para Arcángel, la historia fue diferente. El puertorriqueño no tuvo reparo en lanzar un fuerte mensaje a Anuel AA con respecto a su labor como padre. Hay cosas que valen más la pena que estar tirándole a la gente que te aplastaron legalmente. Como por ejemplo, conocer a su hija. Escribió el intérprete de peso completo. No la ves, que te corre, no sabe quién es su papá. Añadió haciendo alusión a que actualmente la pequeña vive junto a su madre Yailin y la pareja de la misma, Tekashi69. Al final se siente que va a tener a uno de los más pegados más pendiente de mí que de su propia hija. Despierte, hijo, dedícale tiempo a lo que verdaderamente vale, que no soy yo. Mire esa nena, anda buscando a su papá y no lo ve. Para culminar su mensaje, Arcángel añadió una animación de Tekashi riéndose. Esto como una nueva provocación para Anuel. Hasta la grabación de esta nota, Anuel no ha reaccionado sobre estas publicaciones de Arcángel en las redes sociales. Por otro lado, en una reciente entrevista con Astrid Rivera de Despierta América, Anuel dijo que quería estar más cerca de Catleya y que pronto la bebé compartiera con sus hermanos, Yanela y Pablito. Pronto, con calma, ya poco a poco estoy haciendo los papeles de Catleya. Los estoy haciendo con la mamá. Ya Yanela está por acá, hermosa, está en Houston con la mamá. Ya mismo, pronto. Dijo sobre reunir a sus tres hijos en Estados Unidos. ¿Y tú qué opinas? Te leemos aquí abajo en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como HexaGDL. Y en todas partes, Ponte Hexa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!